Vamos con la esquina roja de Fight Club Guatemala, él es Joel Lamb. Y su valiente de la Fight Club, él es Felipe Rodríguez. ¡Vamos con la oreja! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Felipe! 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 ¡Fel ¡A la presa! Suelten la jaula, señor, segunda vez que le digo. ¡A la presa! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Felipe! 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 ¡Fel ¡Vamos Felipe! ¡Tantillo! ¡Mira! ¡Felipe! ¡Mano derecha a la coquilla! ¡Tira de la coquilla! ¡Tira de la coquilla! ¡Tantillo! ¡Tantillo! ¡El bravo es tuyo! ¡Tantillo! 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 ¡Que te mette la media guardia! ¡Tantillo! ¡Le vamos! ¡Vuelve el discurso! ¡Tantillo! ¡Gracias! 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 ¡Splplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl ¡En todo el piso! ¡En todo el piso! ¡Arriba, arriba, ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Time! Estuvia en el obrán, señor. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿De qué podemos patear? Estamos en el piso. Está aquí. ¿Qué es tú? ¿Ves? Vamos claro. Ahí. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo advertí? Ya lo advertí. Está advertido, mesa. Cuidado. Arriba. 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 Suelte la pantaloleta, señor, aquí atrás. Arriba. 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 ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Gracias! 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 Vamos a la esquina afuera, vamos. Buenas tardes. 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 10 segundos. ¡Pegando, pegando! 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 ¡Pegando, pegando!